Saludos Takuani me kunyalo Intayoko Shibayu Puro pa delante compad Ika iyo shibayu Takuani me kuni biyan Ika iyo shibayu Ika iyo shibayu Saludos Para las sorpresas de Oaxaca Ika iyo shibayu 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 Ika iyo shibayu Para Mercedes Cruz Que se encuentra En Washington Ika iyo shibayu 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 Shibayu Shella shibayu Ika iyo shibayu Ika iyo shibayu Gracias por ver el video